Es decir, hay una campaña en contra mía. Y esa campaña, los mayores responsables de esa campaña son los chipitris, ¿no? Y he sido agredido brutalmente. Es una cosa cacofónica. Ahora, la gente se preguntará, ¿qué ha hecho Manuel Feolacruz Faur para que la gente reaccione de esta manera virulenta, flamígera y esmesurada? Es una cosa cacofónica, es casi una amenaza de muerte a un pobre chico como yo que no ha hecho nada. Que lo que ha hecho es hablar con la gente y desenvolverse muy bien. Y claro, y entonces, estos señores chipitris, me agreden. Es decir, la gente me castiga, me agrede y de una manera procás, a mí, estoy siendo agredido, brutalmente agredido. ¡Gracias!